Yo vi en el campo santo, un sepulcro viejo y carcomido, hecho de cal y canto, en cuyas grietas el búho está escondido y solo se oye el arborero canto. ¿Quién duerme allí? Lo ignoro, aunque curioso caminante quiera saber quién allí mora, no encuentro la inscripción reveladora ni el borrón de una imagen tan siquiera. Túpidos matorrales, en un tiempo la salsa y la altamisa crecieron desiguales, borraron aquel puñado de cenizas, donde no llegan las dichas terrenales. Oye niña hechicera, cuando yo muera, al reponer una cruz sobre mi losa, y verte una lágrima siquiera y no olvidar mi desolada cosa, y no olvidar mi desolada cosa.